Bueno pues, muy buenas gente y bienvenidos chicos una vez más al canal, bienvenidos al vídeo número 55 de la semana de bonificaciones Y chicos, antes de empezar con el vídeo me gustaría saber vuestra opinión acerca de un tema en concreto, ¿vale? Todos sabéis que la salida de Red Dead Redemption 2, ¿vale? Es inminente, ¿vale? De hecho sale este viernes, con lo cual lo tenemos ya muy cerca Y por eso me gustaría saber, lo he preguntado ya en varios directos de GTA Online, pero me gustaría saber quiénes de mis suscriptores, es decir, cuántos de mis suscriptores Os vais a comprar el Red Dead Redemption 2 o vais a jugar, ¿vale? Con lo cual, chicos, tanto si lo vais a comprar como no, quiero que me digáis si lo vais a hacer o no en los comentarios Y si no lo vais a hacer, que me digáis las razones y si lo vais a hacer, pues que también me digáis las razones, ¿vale? Pero para hacerme una idea de cuánta gente de mis suscriptores va a tener el Red Dead Redemption 2 Y una vez dicho esto, gente, ya sabéis que antes de empezar un vídeo de bonificaciones, siempre saludo a uno de vosotros De entre todos los que compartís el vídeo, me comentáis y me dejáis un like Pues esta vez le toca el turno a Pablo Rodríguez Martínez, que dice Muy buen método y excelente vídeo, crack, un saludo enorme, un saludo para ti, Pablo Sé que eres uno de los habituales que siempre está en los directos, con lo cual agradecerte todo el apoyo que da Y bueno, chicos, no me enrollo más, vamos a ver la semana de bonificaciones Ya os adelanto que es una semana ni buena ni mala, pero que está bien, ¿vale? No es una semana muy, muy top como tuvimos la semana pasada, pero creo que está bastante bien Y encima teniendo el estreno de Red Dead el viernes, pues creo que es más que entendible que no le den tanta caña a esta semana Pero bueno, como digo, no está nada mal porque hay algunas cosillas que están bastante interesantes Empezamos con puntuación doble en el modo adversario combate aéreo También tenemos, chicos, puntuación doble en la venta de mercancía aérea del hangar, ¿vale? Es decir, el hangar nos va a dar el doble de puntuación ¿Y cuánto podéis ganar esta semana con el hangar? Vosotros sabéis, ¿vale? que en el hangar solo caben 50 cajas Cada caja en condiciones normales se vende por 10.000, ¿vale? Pues esta semana la vais a vender por 20.000 Es decir, 50 por 20.000 da lugar a un millón de beneficio con el hangar lleno, ¿vale? Pero deciros, chicos, que llenar el hangar cuesta bastante Ahora bien, hicimos un directo la semana pasada viendo a ver en cuánto tiempo podíamos llenar el hangar Con 50 suministros del mismo tipo ¿Y por qué del mismo tipo? Porque hay algunos suministros como los químicos, los suministros médicos o los narcóticos Que nos dan un beneficio por venta Con lo cual, si conseguimos llenar 50 cajas de un solo tipo Ya sea químicos, suministros médicos o narcóticos Nos vamos a llevar 1.700.000, ¿vale? Por vender esto En realidad, es un beneficio bastante bueno, ¿vale? Porque en el vídeo estuvimos viendo que podíamos llenar un almacén del mismo tipo de suministro En unas 3 horas, ¿vale? Con lo cual, esto se da casi unos 600.000 dólares de GT Online la hora Que en realidad es bastante rentable con puntos dobles ¿Yo os aconsejo darle caña a este tipo de actividades esta semana? Yo os diría que no, ¿vale? A no ser que tengáis muchos amigos que os puedan ayudar para llenar este tipo de cajas No os aconsejo que le metáis caña esta semana Sí que es verdad que con amigos es rentable esta semana Pero bueno, sigo pensando que hay actividades que son más entretenidas, ¿no? Más amenas para pasar el tiempo jugando a GT Online Aquí es donde digo yo, chicos, que esta semana se hace un poco más buena por esto, ¿vale? Y es que tenemos puntuación doble en los trabajos de clientes del Terrorbyte ¿Qué significa esto? Que cada trabajo de clientes menos los dos últimos Nos van a dar 70.000 dólares de GT Online cada vez que lo completemos Con lo cual, es una cantidad bastante buena, chicos Ya sabéis que en condiciones normales nos dan unos 35.000 Pues en doble nos dan 70.000 Muchos me preguntáis que si aconsejo comprar el Terrorbyte Y mi respuesta es que sí, ¿vale? Solo por esto os aconsejo que todos tengáis el Terrorbyte Vamos ahora, chicos, con los descuentos en cuanto a propiedades Y es que tenemos el 35% de descuento en los hangares, ¿vale? Parece que esta semana se han centrado en el tráfico aéreo Lo cual es una mala noticia porque no es muy rentable Y el 35% de descuento en los almacenes de vehículos de importación y exportación Muchos también me preguntáis que si estos almacenes son rentables Y que si deberíais comprarlos Y mi respuesta es que sí, ¿vale? Es uno de los negocios más rentable en cuanto a beneficio por hora del GT Online Con lo cual, aprovechar el descuento, chicos Porque merece bastante la pena Después tenemos el 35% de descuento en el Volatol En el Tula En el Pyro En el Mogul En el Locota En el Starling En el Rogue En el Ultralike Pasamos ahora al 30% de descuento, ¿vale? Y lo tenemos en el Scrum Jet En el Menacer En el Dirigible En el Jester Classic En el T20 Y por último, en el Reaper Y vamos ya, chicos, con la carrera Premium de esta semana Que se llama Fiesta Playera, ¿vale? Y está solo disponible para el vehículo Blaser Aqua Es decir, para la moto de agua Y con la contrarreloj que se llama Aserradero Y está situada donde estáis viendo en el mapa Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy Como habéis visto en el vídeo Esta semana es bastante normalita Pero bueno, como he dicho al principio Creo que es bastante entendible Porque el viernes tenemos el Red Dead Redemption Y están centrando todos sus esfuerzos en este juego Y además es que quieren no solaparlo, ¿vale? Quieren darle mucha caña para que tenga Como siempre una buena pegada de salida El videojuego Con lo cual, chicos Como digo, yo creo que es bastante entendible Pero como siempre Quiero que me digáis en los comentarios Vuestra opinión acerca de esta semana Y qué pensáis acerca del futuro Del GTA Online, ¿vale? También recordar que quiero que me digáis Si mis suscriptores os vais a comprar o no El Red Dead Redemption 2, ¿vale? Pues dicho esto, chicos No me queda nada más por comentar Creo que ya os lo he comentado todo Así que, chicos, si os ha gustado Dejarme un like Suscribiros si no lo estáis Para no perderos este tipo de vídeos Y muchos otros más Y nos vemos en los siguientes vídeos ¡Adiós! ¡Suscríbete!